Dios. Aleluya. Bendito sea Cristo Jesús el Señor Maestro. Cuando dicen amén. Como siempre hermano le damos un ratito de recreo. Amén. Para que usted se se estire. Bendito sea Jesús para que salude a su vecino. Hay algo que quiera hacer. Bendito sea Cristo para siempre. Aleluya para luego entrar con la bendita palabra del Señor. Estamos muy muy contentos. Este domingo dando toda la gloria a Dios porque él es precioso. Y saludamos a mis hermanos que siempre nos apoyan de una u otra forma. Que me lo bendiga siempre. Alabado sea Dios. Aleluya. Buenos días y que Dios me lo bendiga a todos. Estás en el lugar correcto. Yo creo en el tiempo correcto y escuchar el mensaje correcto. Ahora sí hermano vamos a orar ahí donde está sentadito. Háganlo con reverencia en su corazón. Recuerde esto. El que se ponga de pie hágalo para Dios. El que se quede sentado hágalo para Dios. La reverencia no está en que te sienta o en que te pare. La reverencia se lleva en el corazón. Amén. Pero está bien. Quien se quiera parar hágalo. Quien quiera estar sentado hágalo pero con una actitud de reverencia. Oremos a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús lo pedimos. El pueblo del Señor dice. Amén. Gloria a Dios para siempre. A muchos les gusta orar así silencios. Amén. Esta mañana decidí hacerlo así. Bendito sea Dios para siempre. Y muchos venían con el mío pensamiento mío porque también no se escuchó la nación y hay todos que escuchar por gloria a Dios. Amén. Dios lo bien te escucha todo. Amén. No hay reglas para esto hermano. Usted puede orar en su mente, en su corazón, con su boca. Pero sí, este, en lo personal yo me siento mejor orando y en voz audible. Esta mañana preferí hacerlo de otra forma. Vamos al Salmo ciento trece hermano. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Cordero de Dios. Salmos capítulo ciento tres. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. No se siente sobre la adoración hermano. Usted no deje de adorar a Dios. Gloria a Dios. Salmo ciento tres para el que no lo ha encontrado todavía. Que lo. De la damos oportunidad un tiempecito todavía. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Estamos hermano. Amén. Para la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios dice. Por favor por favor un poquito para que no. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta ahí. Los que se pusieron en pie. Gracias. Siéntense muy amables. Bendito Dios para siempre. Esta esta mañana hermano en su mente y en su corazón. Gravese este pensamiento. Gloria a Dios. Usted hermano. No le diga a Dios que tiene un gran problema cuando lo tenga. Dígale al problema que usted tiene un gran Dios. Amén. No le diga a Dios que tiene un gran problema. Mejor dígale al problema. Yo tengo un gran Dios. Su pensamiento que tiene mucho significado. Esta mañana hermano vamos a tratar de explicar un poco el contenido de estos versículos. Aunque la Biblia se expresa y se explica por sí mismo. Pero a veces hermano nos. Nos hace bien. No nos hace mal. Nos hace bien una pequeña explicación. Los primeros versículos. Dice bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Hermano. En este capítulo y en estos versículos. Dios está enseñando a ti y a mí. Que lo primero que siempre debemos hacer. Cuando tenemos un tiempo de oración. Es alabar y bendecir el nombre de Dios. Lo primero que debemos hacer nosotros hermano. Lo primero es adorar a Dios. Amén. Si usted hermano se da cuenta y observa esta escritura. Y otra madre de la Biblia como el Padre Nuestro. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Pero. Posteriormente vemos una serie de peticiones. Como que venga por el reino. Daros al Padre cada día. Etcétera, etcétera. Pero. Ahí lo que vemos hermanos es el mismo principio. Dios, hermana Madora y hermana Mari. Y cada uno de ustedes. Siempre está esperando. Que al iniciar nuestra plática con ella. Con él, perdón. Nuestra plática con él. Nuestra devoción con él. Sea adorándolo en primer lugar. A veces tenemos la mala costumbre. De en cuanto nos sintamos. O en cuanto nos sentamos. O en cuanto. La posición que tengas. Orar con Dios. Empezamos. Dios mío, ayúdame. Dios mío, bendíceme. Dios mío, haz esto. Dios mío, haz lo otro. Como si Dios fuera un cajero automático. ¿Verdad? Que le vas a aplastar un botón para que te... ¿Sí me explico o no? Esto es fácil de entenderse. Hermana Madora, si su hijo o su hija llega y le dice. Oye, mamita hermosa. Y te empieza a abrazar. Y te empieza a acariciar. Y se recuesta sobre tu pecho. Hermana. Compara esta actitud con la otra. O en seco llega. Ahí tu mano se le agraña. Mamá. Quiero que me des 50 pesos. Voy a gastar este día con el matito. ¿Cuál de las dos actitudes es más grata para ti? ¿La primera o esta última? La primera. ¿Alaba el Señor, hermano? Con un aplauso. Bendito sea Dios. Siempre, siempre, hermano. Esta predicación está para reinar un espacio. Orea, Señor, para que me diera este mensaje. Tómalo muy a pecho. Tómalo muy a pecho, hermanos. De Dios esto. Es lo que Dios tiene para ti esta mañana. Y voy a hablar de 10 minutos solamente. Si acaso. Dios quiere que siempre, repito y hicimos nuestra devoción con Él, nuestra oración, adorándolo. Siempre adorándolo primero. Hermoseándolo en tu capacidad. Padre, gracias. Hermoso eres. Poderoso eres. Tus atributos. Todo lo puedes. Todo lo sabes. Todo lo conoces. Tu misericordia. Tu bondad. Vuelto de todas las cosas. Tu altura. A tu altura. Tu grandeza. Tu belleza, Señor. Gracias. Alabado seas. Por lo que tú eres. Por lo que tú das. Hay muchas maneras de alabarlo. Siempre, hermano. Tómate un tiempecito antes de pedirle a Dios. No es malo pedirle a Dios. Por supuesto que no. La Biblia dice, pedir y se os hará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os hará. La Biblia lo dice. Pero, principalmente, hermano, hay que iniciar con un, con una actitud de alabanza, de adoración. Amén. Las mujeres entienden esto porque le gusta mucho que uno le haga cariños. Sí, hermano. Le gusta más que el hombre siempre, siempre, ahí, rápido, quiere tratarlo con un cajero automático, todo, siempre, de frijol, siempre, lo que le vaya a pedir. Y a ella le gusta la atención. Amén. Que el hombre sea fino, cariñoso con ellas, detallista. Amén. Yo esta mañana le voy a regalar a mi esposa una flor en mi mente, le voy a regalar porque ya no hay donde, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Pero recibe, hermano, siempre, ya salgo de ese punto, hermano. Estos dos versículos del Salmo 103 me dicen a mí que cada vez que yo voy a orar, primero voy a alabarlo, primero voy a adorarlo. No se te olvide. No entres pidiéndole por los zapatos. No entres pidiéndole que te sane del juanete, del callo. No, 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 no. Eso hago después, hermano. Primero alabarlo, primero adorarlo. Siempre. Él es digno de eso y demás y le gusta a él. El versículo 3. Bueno, parte del versículo 2 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjate bien, hermano. Dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Los beneficios de Dios, hermano, hacia nosotros son muchos. Miren, dice la palabra de Dios que aún sobre los pecadores, sobre los que no quieren nada con Dios, Dios derrama la lluvia y el sol. Y les bendice también, les da de comer. También lo sana. Amén. Cuánto más sobre nosotros son muchos los beneficios de Dios. Te voy a decir tres beneficios físicos solamente. Que es más importante los beneficios espirituales, como la salvación de mi alma, la salvación de tu alma. Es el beneficio número uno de todo, hermano. De lo material y de lo espiritual. El beneficio más grande, el número uno es la salvación de tu alma. Pero te voy a decir tres beneficios físicos que te van a volar la cabeza ahora mismo. Te puede caer para atrás. Algunos de ustedes, alguna vez, contéstenle, ha usado oxígeno, le han puesto oxígeno. Te lo regalan, hermano, que no se en el seguro oficial. Si no tienes seguro, te lo regalan. ¿Cuánto vale un tanquecito? Si tenemos menos ahorita. No creo que valga menos de mil pesos un tanquecito chico. No creo, no creo, hermano. Mi papá se lo conocí y me di cuenta. Era mucho dinero. Dice la Biblia, no le pides ninguno de sus beneficios. Te voy a hablar de tres. Hay millones de beneficios. Ya te dije el número uno de la salvación. El beneficio mayor de todos es que yo fui salvo por su gracia. Que tú eres salva. Que Dios puso la mirada en ti sin que tú lo merecieses. No era uno. Número dos. Si Dios te cobrara el oxígeno que estás respirando. ¿Con qué lo pagarías? ¿Cuántos tanquecitos? ¿Te engullirías a la semana, hermano? ¿Cuántos tanquecitos a la semana o al día? Estamos continuamente, hermano, respirando. Si Dios te cobrara y quisiera un recibo semanal del oxígeno que usas y que uso, ¿cómo podría yo pagarle? Y usted, no te olvides de sus beneficios. Bendigo el nombre de Jesús, hermano. Y le doy toda la gloria esta mañana, solamente pensando en el oxígeno. Hermano Pino, imagínate que tuviéramos que pagar el aire que respiramos, hermano. Que tuviéramos que pagar, ¿cómo le pagaríamos a Dios? No podríamos pagarle. ¿Qué podría usted hacer? ¿Qué podría usted hacer, hermano, si este beneficio? Díganme, ¿qué podría hacer sin oxígeno? Que dijera, no, pues tengo dinero, voy a comprar. Que Dios levantara el oxígeno. Que quitar el oxígeno de él. Que quitar el oxígeno así como no hay en la luna. Que hiciera como la luna ahorita las condiciones, que las transformaran, la tierra en el estímulo de la luna. ¿Qué harías tú? Los hombres multimillonarios, hermano, no les alcanzaría para mucho el dinero en comprar oxígeno y poder subsistir. En poco tiempo quedaría sin ningún centavo. ¿Amén? Pensando en un... ¿Te dije que te voy a volar la cabeza? ¿Quieres otra volar la cabeza? Alabado sea Dios para siempre. Dime, ¿tú qué harías sin la luz del sol? Nada. No podrías existir, hermano. Aunque tú y yo lo sepamos a fondo, la luz del sol tiene una influencia poderosa para que tú y yo podamos vivir. No más imagínate, hermano, que Dios dijera. Bueno, la noche la voy a dejar como está establecida, pero el día, a partir de hoy, lo voy a suprimir el día. ¿Qué harías, hermano, sin luz para ir al baño? ¿Te darías un frentazo contra el paladino chichón en la nariz ahí en la frente? ¿Qué harías para ir a trabajar, hermano Samuel? ¿Cómo le harías en la oscuridad para sacar cuentas, para hacer lo que tenemos que hacer? No podríamos vivir sin la luz del sol. ¿Quién nos la da? Él. Dios nos da gratuitamente la luz del sol. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Dice la palabra. Amén. El aire, el sol. ¿Qué haríamos sin el agua? ¿Qué haríamos sin el agua, hermanos? Dicen algunos conocedores que usted puede vivir más tiempo sin comer que sin tomar agua. Por decir algo, una persona quizá pueda vivir 20 días sin comer algún alimento, pero quizá no dure ni 5 días sin beber agua. Es un decir, no sé exactamente. Amén. Pero el beneficio de la lluvia. Ahorita muchas personas ya están asustadas porque la siembra. Si no llueve, dijo mi hermano Samuel ayer en 5 días, pero cayó en la lluvia. Pero suponiendo que en 8 días, partiendo de hoy, no caiga ninguna gota de agua, hermano Samuel, se le hará la cosecha. 8 días, partiendo de hoy. Se seca, se chamusca todo. Sí, hermano. No olvides ninguno de sus beneficios. El agua. El número uno es que dije la salvación de tu alma. Porque estabas condenado, estabas perdido, yo y tú. Tú y yo. Estabas perdidos, condenados a ir al infierno por la eternidad. En una prisión de oscuridad, de dolor, de sufrimiento. Que Dios preparó, no para nosotros, para el diablo y sus ángeles. Pero usted y yo, perseguirle en las pisadas al demonio y vamos a ir allá. Jesús y yo nos reunió con su sangre. Nos compró. Y nos hizo pertenecerle a Él. Y tenemos ahora, por su gracia, el perdón de pecados. Que es lo mismo decir la vida eterna. Gloria a Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Que mencioné cuatro. Número uno, la salvación de tu alma. El número uno de todos. Y tres beneficios más. Eligen, el oxígeno. Que respiramos. El agua que bebemos. El agua con que te baña. Si así, hermano. A veces nos bañamos y nos ponemos a trabajar un rato. Hermano, Jesús se ha pasado cerca de la hermana y dice, hermano, oye, aquí pasó un zorrillo. A un bañadito, si con desodorante, hermano, trabajando dos, tres horas apesta la cuache. Tú o yo, no sé. Imagínate el beneficio del agua. Es terrible esto, hermano. Gloria a Dios por estos beneficios. Y te podría enumerar miles y millones tú y yo juntos. Podríamos hacer una suma de muchos beneficios. Pero tiempo nos faltaría, hermano. Amén. Versículo 3. Entonces, Él es quien perdona todas, dijo hermano Daniel, tus iniquidades. Míjense bien. Dios sí es quien perdona todos tus pecados. Voy a quitar una palabra iniquidades y voy a poner pecados que viene diciendo lo mismo. Prácticamente, o igual. Dios, hermano, perdona todos los pecados del hombre. ¿Qué importancia tiene esto? Es una importancia grande. ¿Por qué? Porque, hermano, ahora alguien te va a decir de repente. No, madura. Dios, a ese. Y te van a señalar a alguien, mujer u hombre. Dios, ni vuelco a nacer, no perdona. ¿Quién tiene razón? Esa reja ninguna, ese hombre o Dios. Dice la Biblia, yo perdono todos los pecados. Dios, Dios, todos los pecados que usted cometió, hermano, usted, lo que tú cometiste, lo que yo cometí, cuando nosotros entregamos el corazón a Jesús, Él lo perdona todo. La Biblia lo dice en el Salmo 103, el versículo, hermano, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Vamos a dejar a esa vieja veladora, a ese viejo lengón, quien sea yo, tú, quien sea ese lengón. Dios, hermano, porque se ponen a hablar por Dios, Dios no lo perdona, que ni vuelvan a parir, no cambia. Eso dice tu mente, la crítica, eso dice la mente de pulga, de piojo que tenemos, hermano. Pero Dios dice en la Biblia, yo perdono todos los pecados del hombre, todos. Dios, ¿qué quiere decir, hermano, que para Dios no hay nada imposible? Y si yo soy el que hablo en contra de Dios, la mente de piojo la tengo yo, la mente de rana, de pulga, no sé qué. Yo no estoy insultando a nadie, hermano, me gusta ser bien claro. Si yo soy ese rebelde que digo, no, Dios no cambia esa mujer, porque ya se acostó con los cinco hombres. A ese tampoco, porque atuvo de marijas, no, no, no. Dios, Dios perdona todos, 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 todos tus pecados. Solamente, ¿qué tienes que hacer? Solamente tienes que entregarle tu corazón a Él. Es todo, hermano. ¿Tiene importancia el mensaje de hoy? Por supuesto que la tiene. Eso tienes que enseñarle a la gente afuera. No, pero que yo maté a 20, no importa, yo cuarto, me mataste a 50, Dios te perdona. Dios te perdona, ven a Él solamente. Hermano, pero viole a 20, no importa que has violado, sienta a Dios, te perdona. Hermano, secuestré. No importa. Le robó uno, hermano, se robó un día, un domingo, no importa, hermano, sigue. No le sigue robando nomás. Alabado sea Dios. Dios, arrepiéntete nomás y ven a Él, Dios te perdona. Todos tus pecados. Y eso te voy a decir en la abuela cabeza también. Dice el 3. Él es el que sana todas tus dolencias. Es una blasfemia, una herejía decir, Dios solamente sana los dolores de muela leves que tenga, porque es muy grandecito, ya no te lo puedes sanar. Dios te sana el dolor de muela, el dolor de oídos, esos callotes que tienes. Dios te sana, hermano, las reumas, Dios te sana la artritis, el gastritis, el colitis, todo lo que termine en itis. Dios sana el cáncer, Dios sana el sida, Dios sana las tarantas. Dios sana todo. Todo, hermano. La Biblia dice, dice, Él es el que sana todas tus dolencias, todas. Pero ponerme a hablar de esto sería otro tema. Porque no toda la gente sana. ¿Por qué? Te voy a dar una probadita nada más. Porque si Dios sanara a toda la gente, entonces ¿quién se iba a morir? Nadie. Hermano, Él ya está muy viejo, no vea, voy a orar para que vea. Y si, ¿cuánto tiempo va a estar viendo? El corazón ya lo tiene lleno de grasa, forrado de grasa. Pues voy a orar para que Dios le quite la grasa. Y le dé el corazón de niño, entonces ¿cuándo se va a morir? Nunca se moriría. Entonces Dios no va a sanar a todo el mundo. Pero Él tiene el poder para sanar toda la enfermedad. ¿Por qué no lo haga, hermano? Eso son otros 20 pesos. Eso sería tema para otro mensaje. Pero Él, hermana Maribel, usted y yo sabemos. Él sana todas, todas, todas. Y cada una de las dolencias que el hombre pueda tener. ¿Y qué importancia tiene, hermano, una importancia agarrafada o catastrófica? Si Él sana a todos, ¿para qué vas con los brujos? ¿Para qué vas con los hechiceros? Con los médicos se puede decir. Porque los médicos están dentro de la voluntad de Dios. Amén. Con el que vende, hermano, peces. Que vende de orégano, cilantro, cadera, también cómprale. Amén. Son plantas naturales que Él creó. Pero si Él sana, no vayas con el brujo. No vayas con el hechicero. No vayas. Porque te va a limpiar, pero de la bolsa. Y el Señor te limpia, pero del corazón. Porque con la bolsa tú no le permitas que se venda tu bolsa y hace, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, cuatro, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Fíjense bien. ¿Cuántas veces, hermana y hermano, caemos en un hoyo nosotros? Le voy a llamar así. En el hoyo de la depresión. Le decía a mi esposa yo que hace unos dos años atrás, estuve yo pasando por un momento muy difícil que tú quizá lo estés, o lo vayas a pasar en el futuro, o lo hayas pasado. Estuve viviendo un tiempo depresivo, yo no podía dormir, batallaba mucho para dormir, mi mente pensaba una y mil cosas, no me podía concentrar, no hay palabras para describirte lo horrible de una situación que yo pasé, pero nunca dejé de orar a Dios. Nunca dejé de predicar la palabra. No me aparte de sus caminos jamás. Y hoy, hermano, duermo como un marranito cuando ya le faltan las manos para que los maten. ¿Quién lo hizo? Cristo. Él sanó mi dolencias, hermano. Él me sacó de este hoyo. Estoy hablando del hoyo, ¿no? Él me sacó de ese hoyo. ¿Cuántos de ustedes han caído en un pequeño hoyo? Estoy hablando del sentido espiritual o figurado. En un pequeño hoyo de tristeza, de angustia. ¿Cuántos han caído en un momento, en un hoyo de besamiento? Pues ya, como que ya no quiero ir a la iglesia. No tengo ganas. No me siento inspirada. Estoy desanimado. Mi marido me está desanimando. Mi comadre, mi tío. Mátalos por las cocas a ellos. No mandas a Cristo por las cocas. Mándalos a ellos. ¿Qué me hago decir, hermano? No le dejes la espalda a Jesús porque te va a sufrir más. Pero Él es el que nos saca del hoyo. A veces hay tristeza, depresión, angustia, soledad, desaliento, desánimo, desamor, el pozo del coraje, de la ira. A veces quisiera ir y cortar el cuello a esa vieja, o esa vieja, o esa vieja. Se te vienen pensamientos, hermano, diabólicos a la mente a veces. ¿Amén? Sí, se te vienen pensamientos. Si tú dices que no eres una mentirosa, ya eres un mentiroso. Se nos vienen pensamientos malos a la mente. Se nos vienen pensamientos. Dile, y dan la patada. Y tú dale la muela, la siente tiene. O dan la patada en la gana, o la panza. O dile, tú mujer y desgrayarla a esa señora. Ahora, se te viene el pensamiento, hermano, de ira, de coraje. Caíste en un pozo. Cristo te saca de ahí. Cristo te saca. ¿Y qué pasa? Ahora tenemos que salir de ahí, hermano. Y amamos, y hay que amar. Perdonamos, y hay que perdonar. Amén. Regalamos, hay algo que regalar. Ayudamos, hay que ayudar. Nos animamos, hay que animarnos. Tenemos fe, si hay que volver a tener fe. Pero, cada rato que vamos cayendo en pequeños pozos. Recuerdos que viste del pasado. Un ser querido que se fue, tu esposa, tu marido, tu hermano que ya murió, tu tío que ya no está. Hermano, no, caemos en un pozo de tristeza. Pero Cristo nos saca de ahí. Dice, Él es el que te saca. Él saca, Él rescata del odio tu vida. Él nos saca de esos pequeños odios. Ya para terminar, es el que te corona de favores y misericordias. Me queda otro punto nada más. Favores y misericordias, hermano. ¿Cuántos favores Dios te ha hecho? Nosotros somos muy dados y malamente, hermano. Arrepientes, te pides perdón a Dios y no seas necio. Yo tampoco, no debo ser necio. Por eso, siempre estamos lloriteando, lamentándonos y siempre viendo en una lista mental, hermano. Que me falta un refri, una computadora, que me falta una lavadora. No te das cuenta de lo que tienes por estar enfocado en lo que te falta. Amén. En vez de darle gracias a Dios por lo que sí tenemos y pedirle lo que nos falta. Pero a veces, hermano, ¿cómo te va? Me va muy mal. Me va muy mal, porque me falta esto, me falta lo otro, me falta lo otro, y lo otro, y lo otro. ¿Y lo que tienes qué? La camita, el cafecito, la casita, el vacito, el mestre, el tortillero, en la plancha que tienes ahí, hermano. El cable todo torcido, pero está funcionando. Otro no tiene nada. Otro no tiene ni casa, ni cama, ni comida, ni carne, ni papá, ni mamá. Tenemos muchas bendiciones, dice, en los coronas de favores. No valoramos a veces lo que ya tenemos. Hermana, ahora tienes un palacio de cárcel, ¿verdad? Aleluya. ¿Me equivoqueo? A ver. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Ayer estuvo platicando, hermano Samuel, yo evangelizando un hombre aquí. A un comerciante, lo agarramos, lo hicimos pelazo de un ratito con el palacio. Por todo el lado, ¿no? Y dijo él, estoy arrepentido, dijo, de unas palabras que yo dije. Hermano, las palabras de nuestra lengua tienen poder para bien o para mal. Dice que él, una vez que ya pasó por un tiempo de mucho dinero, y dijo él, quisiera saber lo que se siente, hacer ruido. Lo decía, pero con orgullo, pero lo decía. Por eso usted te dice, tienes un palacio, tú dices, amén, hermano, amén, amén. Y si vas a un palacio, Dios te lo va a convertir en un palacio, porque estaba hablando. Y las palabras tienen poder. Él decía, quisiera saber lo que es ser ruino. Quisiera saber lo que es ser un pobre. O sea, estaba llamando a gritos la ruina y la pobreza, que ahorita anda como una rata de la vida. ¿Por qué? Porque él la llamaba a gritos. ¿Sí, vamos a ver? Bueno, sí, quisiera saber lo que es ser de ruino. Quisiera saber lo que es pedir prestado. Quisiera saber, ah, quiere saber. Y se le concedió. Y ahorita anda en un cambio prestado. ¿Y sabe quién se lo prestó? Un cristiano. El patrón de la amiga, el casero patrón otra vez. Dios nos corona de sabores y misericordias. ¿En qué duermes en tu casa? ¿En el suelo? ¿En el suelo duermes? ¿En una carona? ¿O en una camita ahí? ¿A gusto? El Daniel sí va en el centro. Pero está siendo procesado. Está siendo procesado. ¿Eh, cómo no? ¿Cómo no? Hermano, trae la ropa a la y no trae ropa interior porque no puedes. No, sí trae, hermano. Yo también. Tenemos muchas bendiciones. ¿Pres un cintito? Sí, traes un cintito. ¿Tienes en tu casa un perfumito? Perfumote. No puedo ver porque no tengo lentes. Sí tienes. Hermano, tenemos muchas bendiciones. Ropa, el calzado, comijas, capre, camas, aramico, refrigerador, algunos carros, moto, bicicleta. Y si no tienes una noche, las dos patas. Aleluya. Él nos corona, hermano, nos honra de favores y misericordia. Aleluya. Y si no tienes algo material, y si te falta alguna cosa material, por ejemplo, quería ver contigo, hermano, Jorge, ahorita no tengo para las cocas, pero ahí tienes un amigo que te puede dar para, te puede, hasta te regala las cocas, hermano. ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Sí? ¿Tienes un amigo, tienes un hermano que sí tiene? ¿Amén? ¿Dónde a Dios para siempre? Hermano, estamos coronados de favores. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la consulta con un abogado? Terenalmente hablando, licenciado. Yo tengo amigo licenciado que una consulta por teléfono me la dan gratis. De momento yo recuerdo dos, hermano. Dos licenciados que son cristianos. Agarro un teléfono, una pregunta, hermano, una consulta, tengo un problema. Puede durar una hora, hermano. Es verdad lo que te digo, no mentira. Gratis. Dios nos corona de favores. Ahorita, ¿cuánto es usted? ¿Ya le empieza a reunir la tripita por la comerera a mediodía? Justo conmigo. Ya no empieza a remover. Entonces, hermano, esta mañana Dios te va a coronar, hermano, con unos pejoritos, pero te va a coronar. Aplausos de Jesucristo. O con una sopa, no sé con qué, pero te va a coronar. Gloria a Dios. A lo mejor, no sé si a qué hermano irá a usar para esto aquí y humar, humarse ahí, pero te va a coronar Dios. ¿A ti? Gloria a Dios. El último punto. Él sacia de bien tu boca. Y aquí voy a hablar de la comerera. Gloria a usted. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes se han puesto un patito de galletes? Amén. Tortillas de maíz, tortillas de harina, tortillas de trigo. Un disquecito. Un cantito de cabeza, de hueso, de espinazo. Carne de puerco con chile colorado en los pares. Algunos de ustedes son un salchichero, les gusta mucho la salchicha y la bolonia, con huevo en la mañanita. Hermano, él sacia de bien tu boca. Amén. Punto. ¿Qué hizo? Gloria a Dios. Hay muchas razones por venir a la altar y darle gracias a Dios esta mañana. Muchas razones. Tengo un segundito al pece. Ustedes no pueden cambiar el pece ahí. Vamos a dejar que el Espíritu Santo, hermano, esta mañana. Él haga lo que Él quiera hacer en ustedes. Saciar tu boca, sanar tu enfermedad, sacarte de algún hoyo de la desesperación, coronarte de algún favor. Hermano, alguna misericordia. Padre, gracias, 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 mil gracias. Mil gracias esta mañana, eterno Dios. Aquí estamos una vez más para rendirte culto y adoración, Padre. Aquí está tu pueblo en el altar. Hombres y mujeres necesitamos de ti igual que yo. Necesitamos esos sabores, esa misericordia, esa salud que viene de arriba de lo alto. Solamente la tomamos por ser, hermano. Usted diga, yo recibo de Dios la bendición. Yo recibo de Dios la bendición. Lo que necesito, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Recibo la paz de Dios. Recibo el gozo de Dios. Recibo la salud en mi cuerpo. Recibela. Tómala. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tómala. Tómala salud. Tómala lo que necesites, hermano. Salirá en tu pulmón, en tu riñón, en tu hígado, en tus páncreas, en tus huesos, en tus piernas, en cada órgano de tu cuerpo, externo o interno. Toma esa salud en el nombre de Jesús. Tu vida, tu oído, tu vista, tus oídos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Tú eres el sanador esta mañana. Tú eres el sanador por medio del Espíritu Santo precioso que está con nosotros. Gracias. Dios Todopoderoso. Muchas gracias. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es la gloria ahora y siempre. Regresa a tu asiento dando alabanzas al Señor. Regresa a tu asiento dando gloria a Dios. Y dejo lugar a quien corresponda. Bendito sea Cristo. Aleluya. Alabanzas. Oh, Cristo. Gracias, Jesús. Alabanzas al Cordero. Aleluya. Gracias a Dios, ¿verdad? Por esta hermosa palabra que Dios nos ha dado. Esta mañana, hermano, también. Dejamos estar contentos y agradecidos con Dios, ¿verdad? Por lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Así me voy a dar la acción de gracias, hermanos, esta mañana. Voy a dar lugar al primer hermano o hermana que quiera. No vuelva. Gracias.